Ando subando, volando hasta el infinito Te bendito y así te digo Que solo sigo caprichito Te vi Aquella noche en ese bar de Madrid Te invitaba y me dijiste que sí Y todo se lo fue enredando Nos la pasamos tomando y celebrando Que te conocí Un malo sostillo ya me rendí Y en el asombro de ese frenesí Y desentí bajo mi lecho Y al corazón desecho eso creí Agitaste el sentimiento Los sentidos de ese cuerpo Llenaste con un beso a la locura Solo fue cuestión de tiempo Se paró solito el tiempo y me hagan la locura Toda la noche bailando, subando, volando hasta el infinito De mentiras y te digo Que es más de lo que necesito Toda la noche besando, saciando, volando despacientito De mentiras y te digo Que es más de lo que necesito Que es más y nunca el principio Se me abre el apetito Si siento un mal para estar exquisito Es una mi cabeza, tu mano que besa Tú y yo como un bus me encargan No vengas las piezas del cuarto a la cocina No sé cómo termina, tan solo como empieza A quizás te sentimiento, los sentidos de este cuerpo Llévate como un beso a la locura Solo fue cuestión de tiempo Se paró solito el tiempo y mi alma de cura Toda la noche miramos su mano Volamos para el infinito amor Te imaginas el motivo Es más de lo que necesito Toda la noche besamos